Desde acá arriba ves todo Lito Pascualín. Espectacular, espectacular. Estamos observando todo el campo de Quileteada a través de la pantalla gigante. Así que le vamos tratando de llevar los relatos a una buena parte de Entre Ríos, a los pagos de jubileo, a Urdinaray, a Nogoyay y a Lucas González. Lito Pascualín, animador y bueno, es jinete también, Lito, ¿no? Sí, señor, tuve la suerte de haber sacado algún premio aquí en este campo de Quileteada en el año 75, monté 8 años consecutivos y después tuve 6 años relatando el festival de Quileteada. ¿Y te acordás qué caballada había y quiénes estaban arriba del escenario? En el tiempo era Lizardo Gieco, los palenques estaban distintos, estaban de otra parte del campo de Quileteada. Yo monté con estribo de fierro el primer año acá en Diamante y monté la guará de la marca de don Lizardo Gieco, la estropella de Velázquez, de Raúl Jordán, de Lito Guerrero, don Gessner, de los pagos de Crespo, de la estropella alguna, la de García, de acá de Isleta, alguna de las estropellas que me acuerdo. En aquellos años, hablar del refusilo, del halcón blanco, del 2 de oro, de, no sé, la cantidad de caballo, de punta que tenía Lizardo Gieco y de gimneteca andaban muy bien. Contame algo, ¿cómo era Lizardo Gieco? Porque uno no lo conoció y siempre habla la gente de él. Una persona que hablaba muy poco, muy humilde, muy sencillo, como todo hombre de campo. En la Sierra, cuando vos acordabas, andaba en pata. Le gustaba mucho tirar el lazo gran pianador y tiraba el lazo en pata. Muy campero el hombre, con Oscar Pascualín. Tuvimos la suerte de ir a la estancia. Oscar le compró 10 caballos de la marca de Lizardo cuando se desarmó la caballera de Lizardo. Así que muchas anécdotas, muchas vivencias. Cuidaba mucho al caballo. Lizardo Gieco, en aquellos años, se montaba con el revinque de lona. Te daban el basto, acá en el festival. Había un reglamento que cumplía. Hoy en día el jinete está muy libre. Para mí, uno de los problemas que se han acabado, los caballos de punta. Viste que hoy no han quedado caballos de invito o caballos de punta. Han quedado muy poco. Tiene mucha ventaja el jinete. A mi modo de ver, y que me disculpen los jinetes del momento, si esta palabra lo llega a herir. Pero teníamos un reglamento. Todos montábamos con la misma escuela, el mismo basto, la misma encimera. Hoy en día cada uno se trae sus pilchas. Y bueno, por ahí empiezan las cositas. Y siempre va en ventaja el jinete. Porque tiene la vuelta atrás de la mano que jamás se va a correr. Antes se daba una vuelta en la muñeca, en la palma de la mano. Entonces por ahí un caballo jetero donde te ganaba un tirón y te sacaba una cuarta en las riendas. Y esas cosas hoy quedan atados. Muchos jinetes a veces lo saben hasta arrastrar en el bajo. Lito, y vos cuando jineteabas y vos escuchabas a los animadores, ¿pensaste que alguna vez podías llegar a ser el lito bajolín arriba del escenario? Sí, siempre. Porque casualmente yo en los programas radiales a donde llego con toda mi audiencia, yo les contaba. Más allá de la jineteada, me gustaba el verso, me gustaba arrimarme a la cantina después que terminaba la jineteada, tomar alguna copa y decirle los versos a los viejos camperos. Y me tenían así, ¿viste? Había hombre, don Quique Palacio, siempre recuerdo una vez, ahí cerca, que los pago demasiado. Después de una jineteada, que saqué el primer premio, me arrimé a la cantina y tenía que presentarme a la guardia del cuartel, de Rosario Entala, y me dice elito, quédate yo mañana, a las seis de la mañana, te llevo en mi cañoneta. Hombres que me tenían la palma de la mano porque ya tenía ese estilo medio comprador, con el sentimiento a las cosas nuestras. El verso me gusta mucho, mucho, mucho. Lo siento. Capaz que le podés regalar un verso cortito a Tierra Gaucha. Yo traigo del litoral rumor de arroyo y cuchilla, el verdor de la gramilla y el rojo de algún saibal. Traigo el canto del sorzal, que anida en sauce llorones, de entre ríos las canciones, sus costumbres y sus paisanos, y el mate que el mano al mano va alegrando los fogones. Traigo el canto del achero, del domador y de mensuales. Y desde Lucas González, este saludo campero, de Crucecita, de Chiquero, lo mismo de Nogoyá, un saludo de amistad, que vaya esa gente buena, pasando por Laurencena, Rosario Tala y Maciá. Todo el que le canta a la tierra siempre ha de ser escuchado, porque el canto es como un arau que cultiva nuestra tierra. El canto a veces encierra penamores o alegría, y yo cantando daría el corazón por volver y por estos campos correr, como de chico lo hacía. Lindo Pascualín, animador, ex jinete. Y vamos a estar a la fiesta de Tierra Gaucha este año. Por supuesto. La fiesta de los 15 años lo tenés malito. ¿Ya tenés el ubérculo? ¿Había no? Anda preguntando a la gente. Y este es un lugar donde tenemos que encontrarnos todos también. Y es el festival de todos los entradianos. Gracias, Lito, por muchos años más y nos vemos el 7 de mayo en la fiesta de Tierra Gaucha. Y seguro que nos vamos a estar viendo en cualquier curva del camino. Un abrazo a toda la teleaudiencia de Tierra Gaucha y será, si Dios quiere, hasta cualquier momento. Feliz año para todos. Gracias.